hola hola amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les vengo a hablar sobre la biografía de kawaii leonard bueno kawaii anthony leonard nacido en california el 29 de junio de 1991 es un jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la plantilla de los ángeles clippers de la nba con 2.01 metros de estatura juega en la posición de alero el 15 de junio de 2014 se proclamó campeón de la nba con los san antonio sports siendo nombrado mvp de las finales tras su gran defensa sobre el lebron james en 2016 participó por primera vez en su carrera como titular en el all-star game de la nba logró que repetiría en 2017 2019 y 2020 en 2015 2016 fue nombrado mejor defensor de la nba el 13 de junio 2019 con toronto raptors se proclamó campeón de la nba por segunda vez en su carrera consiguiendo también su segundo mvp de las finales y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao